Es decir, este tipo de cosas por la premura de cómo ocurren, por la rapidez de cómo suceden, pues da pie a que le voy a subir la mano, no, le voy a dar el abrazo. Entonces es algo, es una escena muy rápida. Evidentemente estos personajes editan videos. ¿Por qué? Porque son maquiavélicos, porque piensan en aquello de divide y vencerás, que es absolutamente lo que proponía Nicolo de Machiavelli. Y bueno, un coscorrón patriota es lo que le dieron a Consuelo Sáizar, que es por cierto la encargada de cultura de Xochitl Galvez. Esta mujer que fue directora del Fondo de Cultura Económica y del desaparecido Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pues bueno, recibió un banderazo patriótico, digamos así. A ver si lo, si lo checamos ahí, mi querido don David, porque está muy bueno ese video. Es un fragmento realmente. A ver si lo podemos tener por ahí, mi querido don David. Nos reunimos de manera casi clandestina. Espero que no se enojen con nosotros, con los sindicatos. ¡Mocos! Pues ahí tiene usted. Esta señora es Consuelo Sáizar y como le digo, es la encargada de cultura de Xochitl Galvez. Así que esta mujer pues ha recibido ese, llamemos, banderazo en la cabeza. Pero esa mujer es muy tétrica, mi querido Vicente, público memorioso. Y eso es lo que promete Xochitl Galvez. Le cuento un poco con datos duros. Esta mujer fue directora de Conaculta de 2009 a 2012. Estamos hablando de épocas de Calderón. Y fíjese, tuvo asesores totalmente palacio, ¿sí? Porque durante su gestión pagó sueldos millonarios a personajes cercanos al área de servicios de la empresa Ola Buenaga, que está presidida por la publicista Ana María Ola Buenaga, que es la creadora, nada más ni nada menos, de Soy Totalmente Palacio. Y ella fue contratada por adjudicación directa en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en 2011, para analizar la vulnerabilidad de los aplicativos web de Conaculta. Un dineral le pagaron a estos personajes. La instrucción fue de Consuelo Saizar, que le digo, era la presidenta del Conaculta. Esa cifra es escandalosa, Vicente. Pero además, ahí hay vínculos entre ella y la revista Gato Pardo. Ahí Ola Buenaga, que es la hermana del dueño de esa revista, le ofreció una entrevista a modo. Y entonces, en esa revista le dan vuelo a esta amiga, por cierto, de Margarita Zaval. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso? El Conaculta también contrata a los personajes cercanos a Gato Pardo. Y entonces, ¿qué hacen estos personajes? Se llenan la boca en este momento de decir que son anti-López Obradoristas, anti-cuatroteístas. Precisamente por eso, porque Consuelo Saizar promete, en esta representación de Xochitl Galvez, regresar a todos estos personajes que están cercanos a Claudio X. González y a toda esta gente. A Consuelo Saizar la nombra, de hecho, directora de Conaculta, el propio Felipe Calderón. Ahí ella contrata a Braulio Peralta. Braulio Peralta, que es uno de los anti-cuatroteístas que publicaba o publica en Milenio, pues también recibió contratos millonarios de parte de la Dirección General de Publicaciones, que casualmente estaba dirigida en ese momento por el subdirector de Letras Libres. Imagínese nada más, cercana Consuelo Saizar a Enrique Krause, al grupo Letras Libres. Eso es lo que está prometiendo, en términos de cultura, Xochitl Galvez. Entonces, entregarle la estafeta otra vez a esos personajes vinculados a Aguilar Camín, a Krause, a Nexos, a Letras Libres. Incluso, fíjate, ahora que lo estoy recordando y usted no me crea, vaya los datos duros. Por ahí lo debo tener y lo vamos a subir en un rato más a Xantes Twitter, porque también casualmente, providencialmente, contratan a una comunicóloga, que llamémosle así, a lo mejor le suena, Gabriela Barquetín. Entonces, a Gabriela Barquetín la contratan también en el Conaculta y le dan 122 mil 373 pesitos mensuales. ¿Y qué es lo que hace? Pues dar conferencias a periodistas, a promotores culturales, a comunicadores, a asesorar sobre el uso de redes sociales. Usted conoce perfectamente a Gabriela Barquetín, que está en W Radio, ahí donde está Loretito, que escribe en el financiero, ahí donde escribe toda la flota de Manuel Arroyo y todos los antilópez obradores, Raimundo Rivapalacio y nada más. Eso es lo que promete Xochitl Galvez en términos culturales, Vicente, regresarle ese estado de cosas que hoy el presidente López Obrador ha estado combatiendo. Estos personajes dicen, no, de regresar, ¿cuál va a ser el cambio? Ninguno va a ser beneficio una vez más para nosotros.